no causa contra agentes que le quitaron la vida a un adolescente en 2022 la jueza iraida rodríguez del tribunal de san juan determinó no causa en todos los cargos contra seis agentes de la policía por haberle quitado la vida a tiros al menor de 16 años javier antonio cordero nevares durante una intervención policiaca en 2022 giovanni santiago avilés rusán ruiz cisneros félix samet de jesús abreu luis enrique vélez mari kelvin omar meléndez monsegur y paola faría santiago enfrentaban un cargo por poner en riesgo la seguridad al disparar en un lugar público y un cargo por apuntar y disparar además ruiz cisneros podía enfrentar un cargo por haberle quitado la vida a una persona en primer grado y santiago avilés de jesús abreu y vélez mari por tentativa para quitarle la vida a una persona cordero nevares de 16 años perdió la vida durante una intervención realizada por agentes del negociado de la policía en puerto nuevo san juan el primero de agosto de 2022 en la intervención policíaca ocho oficiales de la policía le dispararon en más de 60 ocasiones a cordero nevares impactándolo en 15 ocasiones y causándole que perdiera la vida en el lugar se programó una vista el alzada para el próximo 30 de abril se declara culpable el hombre que llevó a una menor de edad sin vida al cdt de san sebastián el hombre que llevó a una menor de 13 años sin vida a un cdt en san sebastián en agosto de 2023 así como la madre de la adolescente se declararon culpables el jueves en el tribunal federal en san juan por cargos criminales bryan pérez hernández de 27 años de edad aceptó su responsabilidad por cargos de producción de material íntimo de una menor de edad y por suministrarle sustancias controladas a una menor de edad otros dos cargos también relacionado a sustancias controladas quedarían desestimados si el acuerdo es acogido por la jueza maría anton georgie jordan mientras melanie cruzclivilles madre de la menor se declaró culpable por un cargo de mentirle a agentes federales durante la investigación hasta el momento nadie ha enfrentado cargos criminales por el deceso de la menor de 13 años de edad durante una vista este jueves la fiscal federal jennifer hernández indicó que de haber ido a juicio hubiera probado su culpabilidad con testigos y prueba documental incluyendo fotos y vídeos la fiscal destacó en particular un vídeo obtenido en el teléfono celular de pérez hernández indicó que esas imágenes muestran al acosado en el cuarto máster de un apartamento en aguadilla con la menor en una cama y pérez hernández incurriendo en conducta íntima durante la grabación la madre de la menor entra al cuarto mientras la menor se ve inconsciente en la cama indicó la fiscal agregó que el vídeo también muestra que en ese momento pérez hernández y cruzclidilles llevan a cabo una transacción que incluyó el intercambio de una bolsa plástica con un contenido que tenía características de ser sustancias controladas asimismo señaló que tras ocupar el teléfono celular al acosado encontraron múltiples imágenes y mensajes de texto relacionadas a distribución de sustancias controladas y una transacción monetaria hernández también dijo que contaban con vídeos de cámaras de seguridad que corroboran distintas versiones además apuntó que en entrevistas con agentes investigadores pérez hernández admitió haber estado con la menor en el apartamento y suplirle sustancias controladas me declaro culpable dijo pérez hernández a preguntas de la juez el acosado se expone a un mínimo estatutario de 15 años de prisión y un máximo de cárcel de hasta 30 años por el primer cargo de producción de material de explotación de una menor tras concluir la condena tendría una libertad supervisada de 5 años a de por vida en relación al segundo cargo de sustancias controladas pudiera cumplir a un máximo de 20 años tras las rejas por su parte cruzclivilles se declaró culpable sin haber llegado a un acuerdo con la fiscalía federal se expone a un máximo de cinco años en prisión la vista de sentencia fue pautada para 16 de julio a las 10 30 de la mañana tras una pesquisa de la policía y la oficina de investigaciones de seguridad nacional hsi por sus siglas en inglés un gran jurado federal presentó los cargos en septiembre de 2023 después de su arresto federal el ministerio público indicó que pérez hernández intentó inducir seducir y coaccionar a una menor a participar en conductas íntimamente explícitas con el fin de producir material de explotación de una menor sobre clivilles la fiscalía denunció que la mujer hizo una declaración y representación materialmente falsa ficticia y fraudulenta al declarar falsamente a un oficial del grupo de trabajo de hsi que conoció a brian sabier pérez hernández el 4 de agosto de 2023 en el hospital a donde él llegó con la hija sin vida de la acosada también apuntaron que esas expresiones fueron falsas porque había conocido a pérez hernández por lo menos en julio de 2023 y había estado con él durante una reunión el 3 de agosto de 2023 fueron radicados cargos contra una mujer que agredió a policías en mayagüez un agente municipal de mayagüez intervino con una pareja que se encontraba discutiendo en la calle iglesia al costado del hotel colonial en el centro urbano de mayagüez según informó la policía mientras la agente municipal la clamao se disponía a investigar una querella por una aparente ley 54 en la calle iglesia fue agredida por narole morales quien se encontraba discutiendo con su pareja la agente detuvo morales para evitar que agrediera a su pareja y ésta se tornó agresiva con la mujer policía y comenzó a decirle palabras oeses la agredió y la aruñó provocando heridas en los brazos y muñeca la fémina fue puesta bajo arresto luego de consultar el caso con la fiscal vanessa ribera se instruyó a radicar una denuncia por el artículo 245 del código penal de puerto rico sometido ante la presencia del juez luis padilla quien encontró causa para arresto a la mujer se le impuso una fianza de mil dólares la cual prestó quedando en libertad luego de prestar la misma la vista preliminar de este caso quedó pautada para el próximo 7 de mayo de 2024 y fueron radicados cargos contra un hombre acusado de entrar a una residencia y explotarle las gomas a un vehículo en ponce agentes del negociado de la policía de puerto rico adscritos a la comandancia área de ponce llevaron a cabo una investigación que culminó en la radicación de cargos por los artículos 195 a escalamiento agravado 199 daños agravados y 6.06 de la ley de armas por parte de la fiscalía de ponce contra jackson del orlando alvarado maldonado de 43 años de edad presidente de ponce esto por hechos ocurridos el pasado 4 de abril del año 2024 a las 11 y 14 de la noche en la calle 4 del barrio quebrada del agua en ponce donde éste entró a la propiedad y utilizando un arma blanca le ocasionó daños a la goma y parte de la carrocería de un vehículo este caso fue investigado por la gente emerida lee figueroa y consultado con la fiscal de turno ante el juez ángel candelario cáliz del tribunal de ponce quien aceptó la renuncia a la vista encontrando causa en los tres cargos fijando una fianza global de 15 mil dólares la cual fue prestada quedando bajo la supervisión electrónica